La huarania Nerendapa Yu, versión instrumental, composición musical, como sabemos, del gran maestro José Asunción Flores, y la mítica cascada, aquella que imaginó el grandioso Digno García. Es música de arpa paraguaya en su más alto nivel, en su más elevado concepto, interpretada por un especialista en la materia. Es un orgullo que esté con nosotros esta noche, en la primera gala del primer festival mundial, el ARPA, el señor Rito Pedersen. Sincronización Flores 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 Sincronización Flores